Este proyecto es un proyecto que trabajamos mucho, que nace del consenso entre el sector empresarial, de los distintos ruros al interior del calzado, porque es un proyecto integral, no es un proyecto del ensamble, sino que es un proyecto que justamente busca la integralidad del sector del calzado. Lo cierto es que el comportamiento de la inversión en el país siguió siendo muy positivo y que haya reglas generales que le permitan a todos los sectores funcionar de manera adecuada es un beneficio intangible más grande que cualquier política sectorial. Muchas gracias, señor presidente.